Señor ¿Eh? ¿Ha visto usted un niño? Eh, si, estoy viendo un niño No, no, pero uno, no niño, niño chiquitito, es niño pequeñito, así, bajito, de esta estatura más o menos No, estoy viendo un niño rata Ah, vale Claro, claro, yo por ejemplo la pregunta es y me ha atortado que soy un niño rata, ¿sabes? ¿Pero es mentira? ¿Cómo? ¿Es mentira? Si ¿Acaso es mentira lo que te he dicho? Si ¡Cuida! Escuchame, yo nunca miento, eh ¿Tú eres blanco? ¿Tú eres blanco? No Claro que eres blanco, yo nunca miento Pues miente más que habla Mentira Blanco Por eso estás solo Blanco tenía que ser Y vas a morir virgen Tú sí que eres virgen asqueroso Por desgracia no, me he follado a la puta Pero ninguna mujer sirve Que te calles virgen Que no, que te estoy diciendo que me he follado a la puta ¿Se fue a la puta? Todas, todísimas, ¿no? Por desgracias, sí, hijo Por desgracias, sí ¿Y por qué dice eso, señor? ¿Qué experiencia ha tenido usted con las mujeres? Uff Que está en roto el corazón Joder, mamá mío Pobrecito, no te lo merezco Miente una gana De pisar en el acelerador y arrancarle la cabeza Casi me atropella y no ¡Aaah! Hostia, ¿verdad qué? ¿Qué pasa? ¿Vamos? Qué desbala que flipa, tío. ¿Tú que eres tonto? ¿Qué te pasa? No, no es normal que aquí. Es que es que desbala que flipa, tío. Ay, Dios mío, la que he liado. ¿Está bien, tío? Es que desbala que flipa esto, tío. Tú vete a tomar por culo, por tu salud no me preocupo, me preocupo por el otro. Que te callas, que te callas, hostia. Está bien, señor, que te ha atropellado. Sí, sí. Vale, me alegro. ¡Coño! ¡Coño! Hijo de la gran puta. No ves que es tonto al chaval este, esto es tonto. Oye, perdona, que resbala mucho, que no es normal cómo está en la situación, ¿eh? ¿Tú dónde te has sacado la licencia? Que resbala, tío, que resbala, ¿qué quieres que haga? Y yo te muerto, tío, ten cuidado. Me cago en todos tus muertos, hijos de puta. ¡Con los vuestros, hijos de puta! Os tenía que haber atropellado, si lo sé, no freno. Sí, ¿no? Toma de mierda. Agresiva, que eres una agresiva, eso es lo que eres. ¡Con la grandísima puta, si lo sé, no freno! Oye, si es que no se puede conducir, ¡hostias! ¡Es que me cago en la puta! ¡Es que vas normal y te estampas, ¡hostias! Menos mal que soy puto amo. Vale, este coche tiene una tracción espectacular. Con esto no me voy. Esto otra cosa, ¿eh? Con esto no me voy, ¿eh? Que va, no me voy, voy pegado. Pegadísimo. Esto otra, ¿no? Una maravilla, ¿no? Coño, el Porsche de mierda. Qué pesado, hermano. Hermano. Oye, salió de la calzada, ¡hostias! ¡Hijos de la grandísima puta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! sal del porsche ahora mismo sal del porsche ahora mismo oye pero salí yo del medio hostia sal del porsche ahora mismo perdon pues tomas disfruta tu coche muchas gracias venga muchas gracias es por venir adios hombre adios Tito coche espera que paso que paso tranquilo cuidado tío estas bien puto calvo de mierda tío que estas corriendo aquí como una liebre chaval ay escúchame acércame al hospital por lo menos que dice pero que hace oye que pasa tío no sabes conducir me cago en tu puta madre ponte a caminar gilipollas hijo de perra para conducir ese coche para conducir ese coche no conduzcan no ah cago en la puta otra vez pito calvo esta vez no he sido yo eh esta vez no ha sido tu asqueroso ha sido la moto que se ha tampado contra mi coche hijo de la gran puta veras que como me salga de la moto veras que te pasa a ti eh que te pasa eh cuidado basura aparta como que basura te hayamos basura eh compi que coño que es la policia mira esto es increible tío oye esto de esto de gapa telita eh has visto ese coche de ahí que coche ese de ahí pequeñito de ahí si ya lo se ese coche es de niños ratas si pero tu te has visto la mierda esta que tienes azul que azul pero tu eres tonto tu sabes combinar los colores me estas vacilando no lo que pasa es que como eres tan tonto que te lo tomas como que un vacile no tu eres tonto que me ha atropellado que esto no se va a quedar así eh que algo ya no veré que yo no te he atropellado ahora si que te he atropellado si no pero ahora si pues mira sabes que vete para aqui vete vete 21 te voy a mear en el coche tonto si pues dímelo dímelo que que me la coma de pie toma pero tu eres cripo ya que haces retrasado? como que que hago yo? que haces tu gilipollas? gilipollas o que? vale vale perdon 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 nada 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 disculpa disculpa perdon no 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 perdon perdon no llevo nada no llevo nada porque no tienes nada gilipollas que lo estoy viendo gilipollas vale perdon perdon sube en el coche anda sube en el coche me cago en tío es tuyo es tuyo es tuyo es tuyo vete con mas por culo vete con mas por culo anda vale 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 joder tío gilipollas toma el puto karma hijo de puta que te follan nada un puto tonto tío no podias esperarte no? si el imbecil del Porsche este que es tonto ala porche ostro tonto pero tu eres ciego primo me cago en vuestra puta madre jajajajaja los tuyos eso es mas capullo por los vuestros hijo de puta que dices que dices que dices que me la barnice 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 perdona perdona que es que como esta nevando ya pero ponte la rueda de nieve Es que si no las llantas se me quitan, tía Bueno, pero luego cuando se vaya la nieve te las pones otra vez Es que... Es que mi coche no puede estar feo, tía Ya, pero tampoco puede estar atropellando a la gente así No, hombre, no, yo no he hecho aportar, hombre Ha sido la nieve, que es muy mala Ostia, perdona, ¿eh? ¿Estás bien? Joder, sí, sí Ya puta, eh, a ver si con tu semejo, eh Es que no veo bien Que tengo que ya se ha chocado conmigo Perdón, perdón ¿Solo os pillo yo en esta vida o qué pasa? Este coche lo he robado, tío, no me hagas ¿Qué haces tonto? ¿Eres tonto? Tío, tonto ¿Qué tienes para allí, tío? ¿Qué te pasa a ti en el pelo ese? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Cómo? Ahora vas y vuelves ¿Tú quieres una pelea gitana? Pelea gitana, pelea gitana Pelea gitana, ganan negro Te van más para fuera Tranquilo, niño, tranquilo, niño Si tengo 27 años, payaso ¿27 años? Mira, tú sabes cómo se soluciona ¿27 años tendrá tu padre, gilipollas? ¿Tú sabes cómo se soluciona esto? ¿Tú sabes cómo se soluciona esto? ¿Al callejón? ¿Paris agitana? Claro Venga Venga Venga, vamos Vamos Que me cago en tu puta madre, niño de mierda ¿Dónde está tu padre? Que voy a hablar con tu padre ¿Dónde está mi padre? ¿Mi padre? ¿Dónde está tu padre? Ven aquí, niño de mierda Que te voy a explicar las cosas Aquí en un callejón ha escondido Oye, ¿tú qué tienes miedo? Que va tan lento Lo que estoy haciendo Es que sabore el último momento de tu vida Hacemos apuestas por el negro Hostia, espérate, espérate ¡Ah! Ya estás Yo soy más malo disparando que un padre el día de Navidad Pero malísimo, ¿eh? Dios, que tonto Ha matado al niño No, 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 no se ha muerto nadie Lo que se ha muerto el niño es de susto Sí, se ha muerto de susto Otra vez Otra vez, tío ¿Otra vez, macho? De verdad, ¿eh? Y un Papá Noel Y un que ha matado a Papá Noel Si dos veces ya, ¿eh? Joder, tío Es que no veas, tío Ay, Dios mío Hay que ver Es que la gente pasa sin mirar, tío La gente pasa sin mirar Nada, aquí estaba, tío Que he visto en vivo y en directo Un asesinato Ay Un asesinato Hostia, que me he equivocado de coche Mira, mira Cose los troles, cose No quiere que te llevemos por el niño, rata Niño, llévame a la almería, que me quedo sin bala La camioneta está detrás nuestra Al racho Vamos, almería, vamos, almería ¿Dónde está aquí, no? El niño de mierda que me ha robado el coche ¿Cuál niño de todos? ¿El de pelo blanco? No, eh, eh ¡Mira, está ahí! ¡Cárgate, no tiene pistola! ¡Asesínalo! Sí, sí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ándalo! ¡Cárgate, no tiene pistola! ¿Qué hago en la puta? Tranquilo, tío Te íbamos a devolver No, si ya es que me lo han robado dos veces Sí, nosotros te hemos ayudado Bueno, lo hemos intentado Gracias, gracias El Chris 18 Va, va, va Tío, tiene que cambiar de web, hermano Se te repasen todos los servidores, tío ¿Qué dices, tío? ¿Sí, tío, 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 tío? ¿Cómo? Buenas Cuidado que ha habido un tiroteo aquí, ¿eh? ¿Qué? Dime Te ha habido tiroteo Ya, esos dos inútiles Oye, si les atropella Si, claro, no seas hijo de puta Atropella a los tíos, te están mirando mal Y le digo, no veo Si, 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 díselo, díselo Me ha atropellao Ese hombre me ha atropellao Llama a la policía, wey Llama a la policía a los hombros Que ese hombre me ha atropellao Que no llame, que no le he dado Que si, que me has dado, wey Llámala, llámala Oye, que no le llames, tío Va a pedir un par de lesiones por esto O me pagas los mil dólares ahora Que te callas, hostia, que no te he dado Que hace usted, Joto Que no te he dado, gilipollas Cuidado que me chocas A ver si te vas a chocar Tu boca con mi polla, gilipollas Que madre me voy a chocar Con la tuya, que más capulla y más zorra y más puta Que lo tiene todo Que te callas Que te callas, y ver si te va a chocar Que no te he dado, no te he Que te callas Cualitas